Los jóvenes que no estudian ni trabajan, deberán acudir al servicio militar. ¡Suscríbete al canal! Los jóvenes que no estudian ni trabajan, deberán acudir al servicio militar. ¿Tu hijo es donero? ¿Tu hijo no estudia? ¿Tu hijo es donero? ¿Cómo te opetece? ¿Tu hijo es donero? ¿Tu hijo no estudias? ¿Dónde están los pasos? ¿No te opetece? ¿Tu hijo no estudias? ¿Tu hijo es donero? ¿Tu hijo es donero? ¿Tu hijo no estudias? ¿Dónde están los pasos? ¿Tu hijo es donero? ¿Tu hijo es donero? ¿Cuándo es? ¿Qué pasa? ¿Tu hijo es donero? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Tu hijo es donero Tu hijo es donero Tu hijo no estudias Pueden mal los pasos Te falta clase Tu hijo no estudias Tu hijo es donero No te obedeces Tu hijo es donero